Las noticias falsas no son un fenómeno reciente, pero lo que sí es novedoso es la capacidad casi inmediata que tienen de ser viralizadas. Para evitar caer en la desinformación hay pistas que permiten identificar los contenidos dudosos. Estas son el uso excesivo y erróneo de mayúsculas y emoticones y negritas, la apelación a la emocionalidad para estimular respuestas inmediatas, la solicitud de compartir, difundir y repetir contenidos, la evidente escasez de fuentes directas. Los contenidos falseados pueden tener diferentes orígenes, como errores de precisión o porque deliberadamente quien construye la información busca manipular, desinformar y distraer a las audiencias, generando miedo o zozobra. Te recordamos que una sociedad bien informada tiene más y mejores posibilidades de tomar decisiones asertivas. ¡Gracias!